Facebook Live, conecta tu vida. Son las cuatro, con un minuto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proceduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com.diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes, ya estamos de nuevo como cada lunes, hoy lunes 25 de julio del 2022, ya prácticamente el último lunes de este mes, ya se nos va julio dirían los memes, y este estamos transmitiendo en vivo desde la estación, desde la cabina de Radio Mexicana, el 1300 AM, es un gusto estar con ustedes, eran un día donde el calor nos dejó descansar un poquito con la lluvia de noche, no se siente tan sofocado, y bueno, pero ya sabemos que así son estos meses, así son estas fechas, así que pues vamos a seguir trabajando, y pues quiero platicarles algunos comentarios que hemos tenido acerca de los programas pasados, algunos dudas que me ha preguntado alguna, algunos de los radioescuchas, que me han hecho y que me han hecho llegar de alguna manera, sobre todo en los temas que ya hemos tratado, algunos de ellos les llamó mucho la atención, fue un motivo de comentarios, lo que sucedió, o un video que estuvo circulando de la jefa del SAT en días pasados, acerca de la tasa cero del IVA que se maneja en la exportación, entonces hubo dudas y gente de, pues que no comprende bien los conceptos, porque pues no es, no es obligación de todos saber toda la parte fiscal y menos la parte de los IVA en la exportación y demás, y decía, no, pues es que cómo es que le estamos devolviendo tantos miles de millones de pesos a las empresas, según decía ella, y fue un comentario muy, híjole, pues causó ahí, este, mucho a, cómo podremos decir, mucha retroalimentación, por no decirlo, en donde ella decía, no, pues mejor que cierre, se refería a las empresas armadoras, obviamente las empresas armadoras exportan vehículos, y si vemos el número de vehículos que exportan y el valor de los vehículos, pues estamos hablando de muchos millones de pesos, o inclusive muchos millones de dólares lo que exportan, entonces decía ella, pues mejor, si les vamos a devolver el IVA, pues mejor que cierren y nosotros les pagamos a los empleados y nos sale más barato, y luego así yo me rascaba la cabeza y decía, a ver, nosotros les pagamos el sueldo a los empleados y nos sale más barato que devolverles el IVA, y entonces dije, híjole, pues lo está diciendo la jefa del SAT, debe de ser algo, algo que yo no entiendo, ¿verdad? porque pues es la jefa del SAT, y luego no, no, no me caía, no me, todavía lo repaso y digo, ¿cómo es posible que le salga más barato decir que cierren esas empresas y nosotros le pagamos el sueldo a todos los empleados y nos sale más barato? Entonces, pues ahí lo estuve comentando con algunos, algunas personas, y yo creo que la jefa del SAT de repente perdió, no sé, vamos a, yo quiero pensar que se equivocó, que se resbaló, que perdió la concentración, que la agarraron descuidada, aunque era una entrevista formal, no sé, ¿verdad? Vamos partiendo de esto, el IVA, ¿quién paga el IVA? El impuesto al valor agregado, es un impuesto que se hace o que se paga sobre el consumo, es decir, el IVA lo pagamos el último usuario de la cadena de producción y de venta de un producto, el que va a utilizar ese producto es el que paga el IVA, porque es un impuesto al consumo. Si yo compro algo para venderlo, entonces yo no tengo que pagar el IVA, porque cuando lo venda voy a volver a cobrar ese IVA, entonces se recupera el IVA que yo pagué cuando lo compré. Pero si yo compro algo que yo voy a utilizar y yo soy el último usuario de ese bien o ese servicio que compré, entonces yo tengo que absorber ese pago del IVA y lo tengo que cubrir, que tengo que pagar ese impuesto. Es un impuesto que dicen que es muy justo porque estés dado de alta o no estés dado de alta, registrado ante el SAT, seas economía formal o informal, al final de cuentas cuando tú pagas algo que compras en un negocio formal, y ahí es donde aquí se pierde este equilibrio, entonces tú vas a pagar ese impuesto. Si ustedes saben, aquí en México la ley dice que todos los precios tienen que tener el IVA incluido, es decir, que cuando compramos algo estamos pagando el IVA. Obviamente me refiero cuando estamos comprando algo en un negocio formal, porque si voy y lo compro a un mercado, a un vendedor ambulante, a alguien que no pague impuestos, pues entonces aunque él me cobrara el IVA o me dé el mismo precio que el negocio formal, se está quedando con el IVA porque él no se lo va a pagar Hacienda. Entonces ahí es donde las cámaras de comercio y demás dicen, oye, yo tengo una competencia desleal cuando viene alguien y vende un producto, vamos a suponer que lo vende al mismo precio que yo, nada más que yo del precio de venta de ese producto le tengo que quitar el IVA y se lo tengo que pagar al gobierno. Y esa persona que está en la informalidad, si da el mismo precio que yo, ese IVA no se lo tiene que pagar a nadie, se lo queda, se lo embolsa, se lo queda literalmente. Entonces, pues ahí hay una competencia desleal. La otra cosa que puede suceder es que esa persona que está en la economía informal lo puede vender más barato porque no te cobra el IVA. Estamos hablando afortunadamente aquí en la frontera, en la mayoría de los casos de un 8%, pero pues en el interior del país o muchas cosas se paga el 16%. Ahora, eso es cuando yo lo vendo. ¿Qué pasa cuando yo lo compro? Si yo comerciante compro un producto en el interior del país, lo compro al 16% el IVA. Es decir, si me cuesta 100 pesos, yo voy a desembolsar, voy a pagar 116 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, es parte del costo. Este comerciante informal, pues a lo mejor también desembolsó ese IVA. Si fue y se lo compró a un mayorista en la cadena de la formalidad, entonces también pagó ese IVA. Y al final de cuentas, parte del costo, aunque sea un negocio informal, pues va a irle a llegar al SAT. Porque ese comerciante informal es como si fuera el usuario final, el consumidor final. Él absorbe ese costo de IVA. Cuando lo vende, aunque cobrara el IVA, pues ya no lo entrega al SAT. Y pues se quedó con el negocio, con el IVA que pagó anteriormente. Es un poquito difícil, pero a la vez es muy fácil. Yo cuando compro un producto como comerciante, pago un IVA. Cuando lo vendo, cobro un IVA. Entonces, si yo pagué 16 pesos de IVA cuando lo compré, pero cobré 20 pesos de IVA cuando lo vendí. Entonces, yo hago una resta del IVA que cobré menos el IVA que pagué. Y quedan 4 pesos. Que realmente esos 4 pesos, si lo vemos fríamente, es el IVA sobre la ganancia. Entonces, yo como comerciante únicamente le voy a entregar al gobierno, al SAT, la diferencia del IVA. Le voy a entregar 4 pesos de IVA. No le voy a entregar los 20 pesos de IVA que cobré. ¿Por qué? Pues porque estoy descontando los 16 pesos de IVA que ya le pagué a mi proveedor. Entonces, únicamente pago el IVA sobre la ganancia del producto. Entonces, al final de cuentas, llega ese IVA al gobierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando existe una producción, una fábrica como las fábricas automotrices, que el IVA, que los productos que venden no se los venden al consumidor final. Los exportan. Es decir, se los venden a empresas que están en otros países. Entonces, legalmente, de acuerdo a la ley del IVA, yo no tengo por qué cobrar un IVA a un extranjero porque ese extranjero no es el usuario final. Se lo está llevando a otro país. No lo van a consumir dentro de nuestro país. Entonces, nosotros los que estamos en la frontera entendemos un poco esto porque si nosotros vamos al paso y compramos cualquier cosa, ropa, perfumes, lo que sea que compremos en el paso, nosotros acudimos a una de las tiendas para que nos devuelvan los impuestos. Hacemos nuestro manifiesto que lo que es que le estamos diciendo a la autoridad a través de, no sé, ML, que ya ni me acuerdo cómo se llaman las empresas. Le estamos diciendo, oye, yo soy mexicano, vine a consumir en tu país, pero me voy a llevar la mercancía a México. Entonces, no tienes por qué comprarme el IVA, cobrarme el IVA, ¿verdad? O el tax, que viene siendo el IVA aquí en el paso, en Estados Unidos. Entonces, nos lo devuelven, dicen, ah, tienes razón, en Estados Unidos el mecanismo es muy sencillo. Esa empresa que se dedica a hacer eso, dice, a ver, dame tus tickets, dame tu pasaporte, tu comprobante que tú vives en otro país y te devuelvo ese impuesto. Obviamente, pues te cobro una comisión, no te devuelvo el 100% porque pues ahí se considera los costos y demás, pero nos regresamos con unos dólares en la bolsa y eso lo hemos hecho todos los que vivimos aquí en la frontera durante toda la vida. No es algo nuevo. Exactamente lo mismo sucede para las empresas. Si yo soy una empresa que estoy en México, pero toda mi producción la vendo en Estados Unidos, entonces cuando yo hago la factura, yo la pongo a tasa cero. ¿Qué significa tasa cero? Que sí lleva IVA, pero es el 0%, es decir, no me vas a pagar nada. Pero el hecho de que lleve 0% significa que yo como empresario tengo derecho a acreditar todo el IVA que yo pagué en los componentes, en las partes, en los gastos que tuve para fabricar ese producto. Entonces, cuando el IVA viene a tasa cero, es decir, tú lo vas a cobrar al 0%, el resultado cero. No voy a cobrar ni un peso porque toda cantidad multiplicada por cero es cero. Entonces voy a cobrar el cero por cero pesos. Sin embargo, el IVA que yo productor o fabricante de artículos le pagué a mis proveedores, pues ahí va a estar acumulado y no tengo contra qué restarlo. De acuerdo a lo que les explicaba ahorita en un principio, como yo no estoy cobrando IVA, se me está quedando todo este IVA a mi favor como empresa, que yo le pago al que le compro al acero, al que le compro los cables, al que le compro muchos productos. Antes, existía una facilidad que si yo esos productos los compraba en el extranjero, los importaba al país y los utilizaba para fabricar un producto que se regresaba a Estados Unidos, entonces desde que lo importaba, lo importaba a tasa cero y no pagaba el IVA. No pagaba ese IVA. O sea, hace poco, hace unos años, empezaron a ponerse muy estrictos porque decía muchas empresas abusan, importan productos, no pagan el IVA y fabrican productos que se venden en México y entonces no están pagando ese IVA, que al final de cuentas, pues si ellos no tienen un IVA que acreditar porque no lo pagaron, cuando lo vendan el producto van a pagar el 100% del IVA que le cobren al cliente. Entonces, al final de cuentas, el IVA se paga, pero la ley, la autoridad dijo, no, no, es que tienen que pagar el IVA. No le veo yo porque al final de cuentas, en la suma total se pagaba ese impuesto. Entonces dijeron, no, se tienen que certificar y pusieron muchos requisitos para poder estar en ese, en IMEX, en esa facilidad de no pagar el IVA en la importación. Entonces, ahora muchas empresas que fabrican productos aquí en México sí pagan el IVA cuando importan un producto, pero cuando lo venden, como lo venden al extranjero, se va al 0% el IVA y no hay IVA a pagar. Como resultado, esas empresas tienen muchos millones de pesos de IVA a favor, muchos millones de pesos de IVA a favor, porque no están cobrando un impuesto cuando lo venden. Entonces la autoridad tiene la obligación, así como cuando nosotros vamos a las tiendas del paso y nos devuelven el impuesto, la autoridad en México también tiene la obligación de devolver ese impuesto, porque ese impuesto no es del gobierno. Ese impuesto lo pagué en lo que yo vendo mi producto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no confundir el impuesto que yo pago sobre mi utilidad y el impuesto que debe de pagar el último usuario sobre lo que consume. Como yo fabricante no consumo porque lo voy a vender, no debo de pagar ese impuesto. Vamos a una pausa y ahorita les sigo platicando esta enredadera de impuestos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. ¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México? La Cámara de Diputados a través del CEDERSA te convoca a participar. La sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. Encuentra las bases en la página www.cederza.gov.mx y en nuestras redes sociales. Fecha límite para la entrega de los trabajos. 1 de agosto de 2022. Cámara de Diputados. 65ª Legislatura. Las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Cuídate de las riqueziosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos, más vales de despensa por ciento treinta y cinco, y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de Paceball. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y como todos los lunes los estamos escuchando, nos estamos escuchando. Yo los estoy leyendo en algunos casos y es un gusto estarles platicando de este mundo de los impuestos y las empresas, que puede ser muy interesante, pero también puede causarnos muchos dolores de cabeza. El día de hoy estoy tratando de que entendamos todos cómo funciona el IVA por unos comentarios que hizo la titular del SAT en donde decía que no era justo, que les tenía que devolver tantos miles de millones de pesos a las empresas automotrices y pues que mejor cerraran, se fueran. Así lo dijo. Mejor váyanse de México y nosotros les pagamos el dinero, el sueldo a esos empleados y nos sale más barato. Entonces quiero que entendamos este concepto porque la verdad yo sí todavía estoy incrédulo de lo que haya dicho eso. Entonces, como les dije ahorita, creo que es un error, creo que se confundió, pero bueno, ¿a qué vamos? Les estaba explicando el segmento anterior y quiero seguir explicando lo que es el impuesto del valor agregado. Bueno, y aprovechando la pausa, pues bueno, voy a extender un poquito este concepto. Normalmente son dos impuestos los que pagamos todas las personas. Hay otros como el JEP y demás, pero los impuestos principales es el impuesto sobre la renta que se paga por mi riqueza. Es decir, si yo aumenta mi patrimonio, yo tengo que pagar un impuesto porque tengo más cosas, soy más rico y yo puedo ser más rico. Mi patrimonio aumenta, mi riqueza aumenta porque me pagaron un sueldo, porque vendí alguna propiedad y obtuve una ganancia. Aunque no me lo hayan dado en dinero, mi riqueza puede aumentar porque ahora alguien me debe dinero que antes no me lo debían. Entonces ya tengo una deuda, tengo un activo, tengo una propiedad, me la regalaron o lo que sea. Dentro de todo eso, bueno, hay algunas que son exentas, como por ejemplo los legados, las herencias, lo que le da el esposo a la esposa o la esposa al esposo como para el chivo, ¿verdad? Pues no está aumentando el patrimonio, nomás ahora yo te lo doy a ti, está tu nombre, pero es dinero de los dos o lo que le doy a mis hijos. Hay algunos ingresos exentos, pero en general cuando nosotros aumenta, cuando aumenta nuestro patrimonio, pues tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Y el otro, el segundo impuesto que es el que más recauda o el segundo que más se recauda es el impuesto al valor agregado. El valor agregado pues es la ganancia que tenemos cuando vendemos un producto y lo paga el que consume ese producto. Como les dije hace rato, el IVA es un impuesto que se paga sobre el consumo. Puse el ejemplo, si yo compro algo en 100 pesos, pago 16 pesos de IVA, si lo vendo, vamos a poner el ejemplo de la frontera, pago 8 pesos de IVA, 100 pesos, pago 8 pesos de IVA. Lo vendo en 120 pesos, entonces sobre los 120 pesos que lo vendí ahora, tengo que cobrar un IVA y por ejemplo el 8% de los 120 pesos, pues son 9 pesos con 60 centavos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pagué 8 pesos, pero cobre 9 pesos con 60 centavos, lo resto, a los 9 pesos con 60, les resto los 8 pesos y al gobierno, al SAT, le tengo que pagar un peso con 60 centavos de IVA, que es el resultado de un impuesto al valor agregado, los 20 pesos extras que yo cobre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso yo tengo que consumir ese producto en nuestro país. Si yo mando ese producto al extranjero, pues entonces el impuesto lo pagarán el extranjero. Tan es así que si yo importo un producto de Estados Unidos, como les ponía en el ejemplo, si ustedes van y compran un producto al paso, ropa, lo que sea, tienen derecho a que les devuelvan el impuesto porque lo van a consumir aquí en México. Pero todos los que hemos pasado por la aduana y declaramos lo que compramos en Estados Unidos, vamos a suponer, fui y compré un asador, dije, no me quiero arriesgar a pasarlo así nada más, excede la franquicia. Entonces, llego a la aduana y en el que dice declarar, le digo, quiero declarar este. Y ya checan, ah, pues como es de Estados Unidos, no paga impuesto, lo único que tienes que pagar es el IVA. Entonces, sobre el valor del producto, me cobran el IVA. Entonces, el IVA que yo no pagué en Estados Unidos, me lo van a cobrar aquí en México. Lo mismo pasa entonces con las empresas armadoras. Venden toda su producción, todos los miles de carros que fabrican aquí en México, los venden en otros países. Cuando esos carros entran al país que van, allá pagan el impuesto al valor agregado. Todos los países cobran IVA, unos poco, otros mucho, pero todos lo cobran. Entonces, esas empresas, cuando su filial, lo vamos a suponer, la Ford, la Chevrolet, la que sea, Tesla, ahora que ya está de moda, la que sea, importa o ese vehículo desde, vamos a suponer, desde Estados Unidos, al hacer esa importación en Estados Unidos, paga el impuesto al gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, el que exporta, es decir, el que vende el vehículo, no paga ese IVA, porque pues ya tú lo pagas en tu gobierno porque allá lo vas a consumir. Entonces, esa fábrica que durante el proceso de la elaboración de ese vehículo, tuvo muchas compras, pagó renta, pagó luz, compró materiales, compró insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos insumos y en esos gastos que realizó para sus operaciones, pagó IVA, ¿qué hace con ese IVA que se le queda ahí a favor? Es un impuesto a favor. Pues entonces tiene todo el derecho del mundo de decirle al gobierno, devuélveme ese impuesto, ¿sí? No te pagué ese impuesto porque me hice más rica. Lo pagué porque compré un producto que traía un IVA, que traía un impuesto que yo debería de compensar cuando yo lo consuma. Pero como yo no voy a consumir este producto, yo ya lo vendí, entonces tengo derecho a que me devuelvas ese IVA. Así es como surgen las famosas devoluciones de IVA. Entonces, pues imagínense el valor de los millones, ahora sí que miles de millones de dólares que exportan todas las armadoras del país. Obviamente, pues son muchos millones, creo que hablaba de 17 mil millones de pesos al año lo que se devuelve de IVA. Bueno, que es justo porque esas empresas están pagando el IVA del otro lado cuando compran el que les compró el producto, que a veces son ellas mismas. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, esas empresas para fabricar esos vehículos generaron empleos a los que les pagaron un sueldo y que ese sueldo pagó impuestos. Ojo, ahí está también algo que se me hace raro que dijera la señora esta que les regalaba el sueldo. Generaron impuestos. Entonces, esas empresas quizás van a tener una utilidad sobre la cual van a pagar un impuesto sobre la renta. Quizás su utilidad es poca en porcentaje, pero es mucha en millones de pesos por el volumen alto de ventas. Entonces, van a pagar un impuesto sobre la renta de esas empresas. Todo el personal que se generan empleos, es decir, se queda aquí todo el gasto por el sueldo, por todo lo que le pagan los empleos, es un dinero que entra al país y que ya se va a quedar aquí, que ya no va a salir del país y que genera parte de un impuesto. Además de todo lo que le pagan sus proveedores, al que le renta el local, la infraestructura que se tiene que hacer para establecer las plantas maquiladoras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona esta dice, pues mejor que se vayan de este país para no devolverles el IVA, digo, ay caray, pues no, no entiendo. Ahora sí como dirían por ahí, me no entender, porque cómo que se vaya de este país. Y luego dice, y nosotros les pagamos el sueldo a todos sus empleos con todo y gerentes y todo, nos sale más barato. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero si vas a dejar de cobrar el impuesto sobre la renta que pagan todas esas miles de personas? Pagan un impuesto sobre la renta que se va, ese sí se va derechito a tus arcas, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí estamos entendiendo esta parte, ¿no? Es imposible esa ecuación que ella dice, me sale más barato que agarrar el dinero que otras personas pagaron de impuestos para regalárselo a los empleados de ellas para que se vayan con tal de no devolverles el IVA. Pues yo creo que aquí estamos entendiendo mal. Entonces, aquí es donde todas las empresas tenemos que ser muy cuidadosas con la cuestión del IVA. ¿Y por qué estoy tocando todo esto del IVA? Primero, pues por eso que estuvo circulando en las redes la semana pasada, que es completamente absurdo. ¿Cómo es que yo te, o sea, me sale más barato regalarte el dinero que devolverte el IVA cuando el IVA para empezar no me lo debiste haber pagado? Yo siempre he insistido que deberíamos de hacerle como en Estados Unidos. Si tú tienes una empresa en Estados Unidos y compras un producto que vas a vender, al momento de comprarlo le dices a tu proveedor, oye, espérame, no me cobres el tax, no me cobres el IVA porque es un producto que yo voy a vender. Entonces, ¿qué caso tiene que te pague a ti el IVA que después voy a descontar del IVA que voy a cobrar cuando venda? Entonces, mejor tú no me cobras el IVA, me sale en mi flujo de efectivo, en el dinero que yo voy a desembolsar como comerciante, me sale más barato, no tengo que financiar ese IVA que se va a quedar a la mejor guarda en un inventario. Y cuando yo venda ese producto, entonces todo el IVA que cobre lo pago enterito porque no voy a tener contra qué descontarlo. Y hasta es más fácil hacer el cálculo porque vendiste 100 pesos, pagaste 8 pesos de IVA. Vendiste 100 mil pesos, pues pagaste 8 mil. Y así nos vamos, ¿verdad? O sea, es más fácil hacer el cálculo del IVA que estar viendo si me lo cobraron, si sí lo pagué, si compré con los requisitos la factura, que si lo puedo acreditar o no lo puedo acreditar y demás. Y ahorita lo que está haciendo el gobierno es un programa muy fuerte, pero muy, muy fuerte de revisión del IVA en las empresas. Pero lo está haciendo en base a los comprobantes fiscales que las empresas emiten en los últimos cinco años. El problema es que es tan complicado emitir los comprobantes fiscales que yo, por ejemplo, y eso lo estoy viendo todavía ahora este mes, que estábamos revisando los impuestos de algunos clientes, vemos cómo todavía le están emitiendo comprobantes fiscales mal hechos. ¿Y a qué me refiero con comprobantes fiscales mal hechos? Que, por ejemplo, yo te hago una factura y le digo, pago en una sola exhibición. A la factura le pongo esa clave, pues, significa que tú me la vas a pagar en este mes esa factura. Es más, significa que me la estás pagando inmediatamente, de contado. Al momento de hacerte la factura yo ya tengo el dinero en la mano. Y lo cierto es que no la pagué, por lo que quieran y manden, el cliente no la paga. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, como no cobraste ese IVA, pues entonces no lo reportas, no se lo pagas al gobierno porque no lo has cobrado. La ley del IVA dice que el impuesto se reporta o se paga al gobierno en el mes en el que se cobra. Entonces, resulta que yo hago una factura ahorita, pero no la cobro, pues no lo reporto. Yo hago mis cuentas, mis cálculos contables y digo, a ver, ¿esta factura se pagó? No, no, no la pagaron. Ok, entonces no la metas para el IVA y no lo reportamos ese IVA. Sin embargo, como la factura dice que si lo cobre, el SAT lo que está haciendo ahorita es que está descargando, bueno, no descargando porque las tienen sus servidores, todos los XML, todos, absolutamente todas las facturas que se han emitido en México. Y está empezando por el RFC a decir, a ver, Guillermo Soria, ¿cuántas facturas emitió de pago de contado en el mes de enero? No, pues emitió 100 mil pesos sumando todas las facturas, son 100 mil pesos. Ah, pues Guillermo Soria debió de haber cobrado 8 mil pesos de IVA o 16 mil pesos si estoy al 16%. Vamos a revisar sus impuestos del mes de enero y cuánto declaró como impuesto cobrado. Ah, pues dice que nos está declarando 15 mil pesos. Ah, hay una omisión porque dice 15 mil, pero sus facturas dicen 16 mil. Requieranlo. Vámonos a pausa, ahorita les digo qué va a pasar. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Evita accidentes de menores en casa. Toma en cuenta estas recomendaciones. Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores y velas. Revisa el estado de enchufes y conexiones para evitar cortocircuitos e incendios. No dejes que se acerquen a la estufa cuando esté encendida. Mantén fuera de su alcance medicamentos, solventes o químicos. Revisa las válvulas de tanque de gas y no permitas que los niños jueguen cerca de ellos. No uses mangueras plásticas para conexiones. Deja el cilindro fuera del hogar y verifica su buen estado. En caso de emergencia, llama al 911 Gobierno del Estado. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. La riqueza es una enfermedad muy peligrosa, causante de fiebres, picazón e incluso puede provocar la muerte. Limpia tu casa, tu patio, saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata. Si ya tienes problemas con garrapatas, llámanos para sacar una cita de fumigación al 737-0000. En las extensiones 70-502, 70-510, 70-511 y 70-512. O al WhatsApp al 656-570-8120. Un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. En esta temporada de lluvias, Protección Civil te recomienda. No tires basura en la calle ni desagüe. Refuerza el techo de tu vivienda. Elabora un plan que incluya rutas de evacuación de tu hogar. Prepara una mochila de emergencia con documentos importantes, radio y una linterna. En tormentas eléctricas, no te resguardes debajo de estructuras metálicas o árboles. Evacúa sitios de inundación o deslave. Si es necesario, acude a un refugio temporal. Permanece atento a los avisos de las autoridades. En caso de emergencia, llama al 911. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Hoy, Chihuahua es aún más grande. Un estado que inspira por sus bellezas naturales. Donde la mezcla de paisajes, texturas y sabores brindan una experiencia inolvidable. Tierra de dunas, cascadas y barrancas de cobre. Hogar de culturas milenarias. Donde el pasado y el futuro convergen. Ven y vive una aventura aún más grande de lo que te imaginas. Y así, juntos hacemos al Estado grande. Aún más grande. Juntos sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes. Ya estamos de regreso en este tercer segmento de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos transmitiendo a través de Radio Mexicana, el 1300 AM y de las redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en la página del 1300 AM en Facebook. En la página de Solo Negocios Radio. También la página de Conafi, que es donde yo laboro. Y desde donde les podemos ayudar en muchos aspectos. Sobre todo, como el que estamos platicando ahora. Y pues, ¿en qué me quedé? Me quedé en que la autoridad dijo, requieranlo. ¿Por qué? Y para los que no nos estaban escuchando, para los que no pierdan el hilo. Estamos poniendo el ejemplo de que emitimos un número de facturas al mes. Las pusimos por desconocimiento, por equivocación, por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Las pusimos, al momento de hacer la factura, le pusimos PUE, pago en una exhibición. Y resulta que no nos la pagaron. Y muchas veces, fíjense, sucede que el cliente me dice, mándame la factura, ahorita te hago la transferencia. O ahí te llevo el cheque. Mándamela por PUE, mándamela como pagada. Aunque no me la ha pagado, pero con la promesa de que me la va a pagar. Y como administrativamente, si yo hago una factura y le pongo que no me la han pagado, requiere que tengo más trabajo, tengo el doble de trabajo. Porque cuando me pague mi cliente la factura, voy a tener que entrar otra vez al sistema y voy a tener que elaborar otra factura que se llama complemento de pago, que es un recibo, un comprobante fiscal, timbrado, todo, relacionado, ligado a la factura que me pagó. Y se la tengo que meter, es decir, que cuando vendo a crédito hago un CFDI por la venta y un CFDI por el cobro, es decir, trabajo el doble. Pero ya ven que a nuestras autoridades no les interesa la competitividad ni la productividad de las empresas y nos ponen a trabajar al doble. Entonces tenemos que hacer las cosas dos veces. Sin embargo, muchos dicen, no, dices que no alcanza el tiempo, apenas me da tiempo para facturar, le tengo que ir a entregar. Sobre todo las pequeñas empresas que no tienen el personal suficiente y que tenemos, como lo hemos platicado, el hombre orquesta. Que el dueño de la empresa es el que tiene que andar corriendo para todos lados. Entonces, resulta que, dice, no, mejor te la hago púe como si ya me lo hubieras pagado para no tenerte que hacer otra factura. Y resulta que por lo que ustedes quieran y manden, no me la paga. Porque votó el cheque, porque no alcancé a llevársela, por lo que ustedes quieran, porque no les gustó el producto y me dijo, ¿sabes qué? No, cámbiamelo, entonces me haces otra factura, lo que sea. Entonces, resulta que no cobramos ese comprobante que emitimos y que dijimos que estaba pagado, resulta que no lo cobramos. Porque, ya saben, me quedó mal, es bien común, vente aquí te la pago y cuando llegas, híjole, se me olvidó la cartera. No firmaron el cheque, pero el lunes te la pago. Si nada más que resulta que el lunes ya es el siguiente mes, como va a pasar este fin de semana. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando Hacienda, el SAT nos revisa, agarra y descarga, suma todas las facturas que dicen PUE. 100 mil pesos, señor. Ah, ok, entonces usted me debió haber pagado 16 mil pesos de IVA. Pero resulta que yo, cuando yo, Guillermo, a la hora que hago mi contabilidad, digo, no, pues sí, 100 mil, pero esta no la cobré, esta no la cobré. Entonces, son 80 mil pesos. Ah, como son 80 mil pesos, mi IVA por pagar, el IVA que yo cobré, pues ya no son 16 mil pesos. Entonces, sería el 16 por ciento de 80 mil, serían 12 mil 800 pesos. Entonces, yo declaro como iba por pagar, fíjense, o iba trasladado, no por pagar, perdón, iba trasladado, iba cobrado 12 mil 800 pesos. Y a ese IVA cobrado, porque es el que efectivamente me pagaron, le resto todos los IVAs que yo les pagué a mis proveedores. Entonces, a lo mejor yo pagué 10 mil pesos de entre mis gastos, la renta, la luz, el celular, la gasolina, el costo de la mercancía, yo pagué 10 mil pesos de IVA. Entonces, hago mi declaración de impuestos y digo, iba trasladado, 12 mil 800, es decir, el IVA que yo cobré, menos el IVA acreditable, que es el IVA que yo pagué, 10 mil pesos. Gobierno, te pago 2 mil 800 pesos de IVA. Y hago mi declaración y voy y la pago en tiempo y forma. Bueno, pues resulta que cuando el SAT revise, dice, espérate, ahora sí como dicen, stop the press, alto, esto está mal. Debió de haber cobrado 16 mil pesos, menos 10 mil pesos que acreditó, me debe 6 mil pesos de IVA. Y él nada más pagó 2 mil 800, por lo tanto, me debe 3 mil 200 pesos. Y me requieren, me están mandando una relación, ahorita el SAT, desde hace 5 años, mes con mes, donde extrañamente, únicamente vienen los meses que tengo el IVA diferente, pero a favor del SAT. Donde lo tengo diferente, pero a favor mío, es decir, que declaré más de lo que facturé, no me lo requieren. No me dicen, oye, aquí tienes positivo y aquí negativo, si lo sumamos estamos a mano. No, me requieren los meses en donde tengo una cantidad negativa, una cantidad desfavorable. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esos 3 mil pesos que no cobré este mes, o 2 mil pesos que no cobré este mes, pues el siguiente mes me los pagó, pero el siguiente mes yo ya no hice la factura porque la había hecho el mes anterior. Por lo tanto, voy a declarar más IVA en mi pago de impuestos, voy a poner una cantidad mayor a la suma de las facturas. Entonces, se podría decir que lo tengo a favor, ¿no? Entonces, estrictamente, el SAT me está requiriendo ahorita y nos está diciendo, tienes que justificarme todo esto. Y me está mandando una invitación de los últimos 5 años, mes con mes revisado. Y revisado entre comillas, porque lo único que hacen es, hacen una relación, la suman, no checan, mándalela. Ahora sí, como les dije ahorita, requiéranlo. Pero en cambio, yo para contestar esa relación, pues sí tengo que poner factura por factura, cuáles cobré, y decirle cuáles nos cobré, cuándo me la paga, explicarlo, detallarle todo, para decirle al SAT, oye, es que yo nada más te pagué 2,800 pesos porque fue lo que cobré, fue lo que me salió a pagar de acuerdo a lo que cobré de IVA. Es lo correcto. No es una auditoría lo que me está haciendo el SAT, pero si no lo atiendo, pues estoy prendiendo un foco rojo con la autoridad. Y posiblemente el SAT va a decir, oye, pues él ya le estamos mandando muchos avisos y no nos está explicando por qué está pagando menos. Obviamente, de entre justos por pecadores, sí hay a lo mejor muchas empresarios que sí declararon menos IVA y pagaron menos. Entonces, claro que cuando les llega esa invitación dicen, ay caray, el SAT ya se dio cuenta y a lo mejor agarran y hacen su cálculo y le pagan al SAT lo que no le pagaron para evitar después más multas o sanciones, recargos y todo eso. Pero, pues los justos que están entre los pecadores, pues ahora tienen que dedicarle tiempo para aclararle al SAT con peras y manzanas, desglosarle que, pues ese IVA no lo cobraron. El problema, pues es que el SAT puede decir, y tiene la facultad, no lo está haciendo ahorita, pero pudiera, decir, ah, entonces el comprobante que emitiste está mal hecho, sí, está mal hecho, porque debió de haber dicho que era en pago en parcialidades y tú se lo hiciste pago en una exhibición. En palabras mundanas, el comprobante que emitiste debió de haber dicho que era pago de contado y tú lo emitiste en pago de crédito. Bueno, entonces está mal hecho y desgraciadamente a partir de este año la autoridad tiene la facultad de multarnos por cada comprobante que esté mal hecho. Entonces imagínense si descuidamos esta parte y aquí es donde yo les digo, antes era muy común que contratábamos un asistente, una recepcionista que tenía, había estudiado la prepa, prepa trunca, había terminado la prepa y pues le echaba ganas y no estoy despreciando, menospreciando, lo que sea a nadie, pero por poner un ejemplo. Y entonces desconoce o sencillamente alguien que estudió, pero estudió otras cosas y nadie, absolutamente nadie le enseñó la parte de cómo se debe de hacer una factura, qué conceptos debe de tener, porque ya ahorita tenemos que saber todo eso. Entonces antes era muy común, agarrábamos hasta mi hijo adolescente y yo le digo, ¿sabes qué? Ponte a hacer facturas, mira aquí, aquí llénale los datos del cliente, el precio del producto y la haces en el programa y se la mandas. Pero entonces ya estas personas sin conocer la importancia y lo que puede causar que algo esté mal, pues no ponen atención en todos esos detalles. Entonces a lo mejor, sin pensarlo, sin mala intención, pues le ponen en lugar de ponerle que es pago diferido, le ponen pago de contado, le ponen mal algún número, le omiten algún campo, etc. Entonces todo eso, lo que va original son revisiones, trabajo adicional para el departamento de contabilidad o el contador de la empresa para tenerle que aclarar todo al SAT, posibles multas y sanciones por que están mal hechos los comprobantes. Entonces yo los invito de veras a que tienen que, tenemos todos los que tenemos un negocio, por muy pequeño que sea, a estar muy pendientes de cualquier cambio que dicte la autoridad en lo más básico que es la facturación. Deja tú ya si la contabilidad si es deducible, que si los requisitos para que sea deducible. O sea, en algo tan simple como es la emisión de las facturas. Porque si hacemos mal esas facturas, entonces muy posiblemente vamos a declarar mal nuestros impuestos o a lo mejor nosotros los declaramos bien, está mal hecha la factura, pero cuando nosotros hacemos el cálculo lo hacemos correctamente, lo consideramos o no lo consideramos de acuerdo a nuestra conciliación bancaria y demás y nosotros hacemos correctamente nuestro pago de impuestos. Sin embargo, como no va a coincidir con el que tiene la autoridad, pues muy probablemente la autoridad me va a hablar y me va a querer jalar las orejas, pero mientras son peras o son manzanas, pues yo tengo que invertir tiempo, dinero, recursos, equipos, etc. Productividad de la empresa en estar atendiendo estas, le llama la autoridad, invitaciones. Te invito a que me aclares esto porque no me cuadra, pero si no me lo aclaras a mi satisfacción, pues te puedo auditar o te puedo requerir y entonces sí te voy a multar. Entonces, tristemente les decía yo, el poner un negocio de veras no es fácil. Primero tienes que pelearte con toda la operatividad normal de la empresa, cobrar, pagar impuestos, pagar proveedores, contratar empleados, tener a los empleados contentos, satisfacer los clientes con las que están esperando, la expectativa de la empresa, pero por otra parte tienes aquí una lápida, un bloque muy pesado en la espalda, que son todas tus obligaciones fiscales que tienes que cumplir, sepas o no sepas, con asesoría o sin asesoría, con poquito conocimiento, con mucho conocimiento, con poquitas herramientas o sin herramientas. Entonces, toda esa carga que traen los empresarios en la espalda es muy costosa, muy costosa. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues del precio del producto, porque si no, no le voy a poder pagar al contador, no le voy a poder pagar al auxiliar que hace la factura, no le voy a poder pagar al que va y cobra, no voy a poder pagar el servicio del banco que me cobran por hacer las transferencias, el sistema que hace la factura. Entonces, son cosas que a veces nosotros los usuarios de los comercios no vemos y a veces decimos, ay, pues si le está ganando el 50% es mucho. Pues sí, pero no ves el montonal de nómina y la nómina paga seguro social, paga infonavit, paga impuesto sobre nómina, pagamos un montón de cosas. ¿Y de dónde salen? Pues de ese extra que tenemos en el producto. Acuérdense, y lo hemos platicado en alguna ocasión, luego lo volvemos a tomar, que como empresarios tenemos que conocer bien nuestros costos, el manejo de los costos, costo fijo, costo variable, precio de venta. Cuando me pongo a analizar precios a veces con mis clientes, nos damos cuenta que están vendiendo barato. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos dicen, oye, lo compro en 100 y lo vendo en 150, pues tengo muy buena ganancia. Pues sí, nada más que tienes 48 pesos de costos adicionales, rentas, sueldos, etcétera, etcétera. Entonces nada más te quedan 2 pesos de ganancia real. Y con un cliente que no te pague, ya se comió la ganancia de medio mes, porque eres muy poquito ya tu ganancia real. O con una merma que tuviste, con algo que se te echó a perder, robo hormiga, eso, olvídense, nos afecta a las empresas, porque no se están robando 10 pesos, se están robando 100 pesos, porque tuviste que vender 100 pesos para recuperar los 10 que se robaron. Entonces te están robando, ojo con esa parte del robo hormiga. Uno ve, ay, se robaron un paquete de papitas. No, no es el paquete de papitas, es lo que tienes que vender para recuperar el costo del paquete de papitas que se llevaron. Como les dije, si la ganancia es poca, pues a lo mejor tengo que vender 5 veces el costo del producto para quedar tablas, para recuperar el valor del producto que se robaron. Entonces eso mata a las empresas, el robo hormiga, gastos innecesarios, la no devolución de impuestos, como planteó la jefa del SAT, que dijo increíblemente, no, no, pues si me sale más barato, que corran a todos y que se vayan del país. O sea, ¿qué autoridad tenemos que prefiere que las empresas no se pongan con tal de no devolverles el impuesto al que tienen derecho? Ahorita en este año se nos ha vuelto bien difícil a las empresas que tienen devoluciones de IVA que se los entreguen. Les han puesto trabas, te piden el contrato notariado, te piden copias de todos los pagos, te piden copias de los documentos, la maquinaria que utilizaste para fabricarlo, los puestos y los nombres de las personas que elaboraron en la producción del producto. O sea, cosas que dices, ¿y esto qué tiene que ver con la devolución del IVA? Entonces nos están pidiendo cosas increíbles. Y deja tú que a lo mejor muchas de esas ya te las pidieron hace un año, hace dos, y ahorita te las están volviendo a pedir. ¿Para qué? Pues hay algo que yo le llamo la ley del cansancio, ¿no? Vuélvemelo a pedir, te lo rechazo porque no me gusta el color de la tinta, y luego lo vuelves a hacer, y luego te vuelvo a decir que ahora no me gusta. En lugar de decirte de una sola vez todo lo que está mal, pues cada que me lo pidas te mando algo que está mal, ¿no? Y entonces estás consumiendo tiempo y energías, y al último se vas a decir, no, pues ¿para qué te pido ese impuesto? Me sale más caro solicitarte la devolución que lo que me vas a devolver. Porque obviamente las empresas que hacen eso, el costo del contador, pues te van a cobrar, y por lo general es un porcentaje de lo que te están devolviendo, porque entre más sea, pues tienes que revisar más documentos, verificar pagos, conciliaciones bancarias, todo eso. Sin embargo, como muchos dicen, oye, pues lo que aparezca, si me vas a devolver de cien pesos, me voy a andar a quedar en la bolsa ochenta pesos, o setenta o noventa, pues devuélvemelos, no le hace que me quede menos, pero es liquidez, es a veces agua de vida, como dicen, para los negocios, ¿no? O sea, ese dinero que no debí de haberle pagado al gobierno a través del IVA, al momento de recuperarlo, pues me sabe a gloria, es casi como si fuera una ganancia, porque a veces ya lo damos por perdido, aunque lo necesitamos para liquidez de la empresa, lo necesitamos para pagar un préstamo, lo necesitamos para pagar los mismos impuestos, es liquidez, acuérdense que la liquidez en la empresa es el flujo del dinero en la empresa, yo así, véanlo como una cascada, como un río, ¿no? Entra dinero en la empresa, ¿por qué entra dinero? Pues por ventas principalmente, pero también entra dinero por préstamos o por aportaciones de los socios o porque vendí algún activo fijo, que no es mi operación normal, entonces yo vendo algo y con eso me capitalizo, meto dinero a la empresa, ¿sí? Pero con ese dinero también tengo un flujo negativo, que son todas las salidas normales de la empresa. ¿Cómo sale dinero en la empresa? Pues principalmente la compra de la materia prima o de los productos que vendo, los sueldos de los empleados, los impuestos que generan esos sueldos, que podemos dedicarnos a hablar horas de eso, porque acuérdense que por cada 100 pesos que yo pago de sueldo, se van entre el 27 y el 30% más en impuestos. Es decir, que si yo como empresario digo, ah, le voy a pagar 10 mil pesos a esta persona, en realidad estoy pagando casi 13 mil pesos a la persona. Lo que pasa es que desgraciadamente, él ni siquiera va a recibir 10 mil, a lo mejor recibe 9 mil o 8 mil pesos, pero yo pagué 13 mil entre los impuestos que paga el empleado, que los pago con el dinero que yo le di, más los impuestos que pago yo como patrón. Entonces, todos esos gastos se tienen que cubrir de algún lugar y esos son los flujos. Por eso yo siempre he dicho, el estado financiero más importante en una empresa no es el estado de resultados o el de pérdidas y ganancias, que es el que te dice cuánto vendiste, cuánto gastaste, cuánto ganaste. No es cierto. Para mí el estado financiero más importante es el flujo de efectivo, que me dice cuánto cobré y cuánto gasté. Ahorita vamos a pausa ya para cerrar, unos minutos más. Son las 4 con 51 minutos. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, decas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. En esta temporada de calor, cuida de ti y tu familia. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Evita exponerte prolongadamente al sol. Protégete con ropa ligera, de colores claros, usa manga larga, gorra o sombrilla. Evita los golpes de calor. No realices ejercicio al exterior en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Mantente hidratado. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a personas o mascotas dentro de él. Ante cualquier emergencia, marca 911. Gobierno del Estado. ¡Hey! La pandemia aún no ha terminado. Aunque el semáforo se encuentre en color verde, es responsabilidad de todos seguir usando el cubrebocas y respetar la sana distancia, así como acatar las medidas de higiene y prevención que ya conocemos. Protégete y cuida a tu familia. No bajes la guardia. Así contribuimos a reducir los efectos del COVID-19. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. Hoy, Chihuahua es aún más grande. Y para el gobierno de las buenas decisiones, la salud es lo más importante. Por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud. Para que cada rincón del Estado cuente con atención médica moderna y eficaz. Juntos con un Chihuahua más sana, hacemos al Estado grande, aún más grande. Juntos sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de... Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. En el béisbol, Los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, Nuestras Noticias, en el 1300 AM. Hola, te saluda Miguel Rodríguez, segunda base, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias, en el 1300 AM. Y va por Juárez. Sigue todos los juegos de Los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, Nuestras Noticias, en el 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí en el último segmento y los últimos minutos del programa. Un programa en donde traté de explicarles, espero de veras que se comprenda la parte del IVA. ¿Cómo funciona el IVA? ¿Por qué lo debe de pagar el IVA únicamente el consumidor final? ¿Por qué existe la tasa cero? Que dijimos que es la tasa de quienes exportan productos, pues no tienen por qué pagar el IVA aquí en México, lo pagan el país en donde se está importando ese producto, allá se paga el IVA. Si nosotros importamos un producto de cualquier parte del mundo, en la aduana vamos a pagar el IVA. Entonces, ¿cómo no ve la autoridad de esa parte? Pero bueno, ya. No, les prometí no hacer corajes. Sin embargo, de repente ve uno ciertas declaraciones de quienes deberían de enseñar y preocuparse porque las empresas sean productivas y vemos que pasa todo lo contrario. Entonces, pues como mencionábamos ahorita, las empresas tienen que cuidar todas las fuentes de recursos y parte de la fuente de recursos de las empresas, pues una fuga muy grande son los impuestos. El IVA, porque a veces lo tienen que pagar aun cuando no han vendido el producto. Entonces, se puede decir que inclusive estamos financiando al gobierno porque el impuesto al valor agregado se paga al momento de vender el producto al usuario final, el que ya lo va a consumir, el que ya. Pero si yo compro mercancía para tenerla inventariada, para guardarla en una bodega, para venderla en un mes, en dos, en tres meses, en seis meses, entonces yo le estoy pagando el IVA a mi proveedor y ese proveedor se lo va a pagar al gobierno cuando al final de cuentas yo tengo ahí guardado IVA, por decirlo, tengo almacenado producto que vale 100 pesos de costo más 16 pesos de IVA. Entonces, esa materia prima que tengo ahí cuesta 116 pesos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy financiando al gobierno, ¿no? Vieras en nomás, como dicen, y nos vamos aquí, o sea, yo siempre he dicho no es necesario irnos muy lejos, vamos a cruzar la frontera, eres una empresa, yo voy con mi proveedor, le digo, oye, yo soy empresa, mira, aquí está mi cédula, me identifico como empresa, me vende y no le pago el IVA, le pago únicamente el costo del producto y de esa manera yo no desembolso, imagínense, el 16% del valor de lo que gasto lo tengo que desembolsar, nada más porque, pues así está la ley. Y si yo estoy pidiendo un préstamo para echar a volar mi negocio, pues tengo que pedir un 16% adicional porque si no, no me voy a completar y eso es bien común. Yo he visto corridas financieras que dicen, es que vamos a comprar este vehículo y esta maquinaria cuesta tanto y entonces solicito, cuesta, no sé, 100 mil y un millón de pesos por poner, solicito un préstamo por 800 mil porque yo aquí tengo 200 mil y con los 800 mil me completo el millón. Ahora le puedes, te prestan el millón de pesos, va si quieres comprar el producto y te dicen, ok, son un millón, un millón 116 mil pesos. Oiga, ¿por qué? Ah, porque me tienes que pagar el IVA. Ah, pues no consideré el IVA en mi proyecto porque como el IVA no es mío, pues no lo considere, bueno, pues lo tienes que pagar. Entonces, pues regrésate y pide prestado otros 116 mil pesos para ver si ahora sí te completas y te puedo vender el producto. Entonces, yo creo que ahí yo exhortaría a mis amigos diputados que visualicen bien esta parte del IVA, del flujo y los costos que generan el IVA, que cuiden sus comentarios y no decir que las empresas automotrices se les devuelven muchos impuestos cuando no les estás devolviendo nada. Ese dinero no lo debieron de haber gastado. Deben de invertir, pagar mejores sueldos, eso sí, pagar prestaciones y demás, pero no decir que se vayan de México porque les tengo que devolver el IVA. O sea, en qué cabeza cabe, ¿no? Y lo tenemos que hacer todos como empresas nosotros también. Estar bien conscientes de los costos de los impuestos, revisar bien la manera en que estamos emitiendo nuestros comprobantes fiscales para no cometer errores. Se me olvidó registrar una factura que me pagaron en efectivo. Pues entonces el SAT sí se va a dar cuenta de esa factura y después me va a cobrar ese impuesto. Entonces tengan mucho cuidado porque esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Guillermo Soria. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestra... ... ... ...